La que más conseguido Con esa foto que ya me hizo Estoy así de lado con la mano Yanet, esta Mi querida Yanet Esta de cumpleaños Vamos todos A contarte Happy Birthday ¡Ay! Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday Happy Birthday Dear Yanet Happy Birthday To you Que lo cumples Feliz Que lo cumples Feliz Que lo cumples Feliz Que lo cumples Feliz Nothing No No Esto como ¡Gracias! 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 ¡Leo, por aquí! ¡Leo, por aquí! ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú, dale a otra persona que los... ¡No! ¡Dáselo, cálculo! Ven, toma a José Luis para que no te esconde el teléfono como la otra vez. Para que no filme, ven. ¡Y sigan acá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Balón Pino! Los más grandes de atrás y las más grandes de adelante. Ok. Aquí están todos los poetas. ¿Poetas? Bueno, hay poetas al otro lado también. Sí. Bueno, los poetas que leyeron. Porque todos somos poetas. ¡Dáselo!